El Evangelio de San Mateo capítulo 15 Mi hija tiene un demonio muy malo, él no le respondía nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando Él contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos Y dárselo a los perrillos Pero ella contestó, tiene razón, Señor Pero también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Está claro el papel de la humildad frente al Señor Aquella mujer gana el corazón de Jesús Jesús se inclina con amor hacia ella porque es humilde Mujer, qué grande es tu fe, le dice Pero por qué, porque ella ha pasado por la criba de la humildad Porque cuando Jesús pareciera rechazarla y decirle, mira, no, no, esto no está para ti Ella con humildad dice, Señor, pero es que también podemos comer de las migajas que caen de la mesa de los amos Cuando Jesús ve esa mujer tan humilde, tan sencilla Ahí reconoce que en ella hay un pozo inmenso que se puede llenar con amor, con felicidad Y le concede aquello que ella desea Mujer, qué grande es tu fe Hoy nos recuerda la memoria de los santos cristianos a Santa Benedicta de la Cruz Una mujer que se llamaba Edwin Stein Que llegó a ser profesora de filosofía en las universidades Que llegó a ser gran filóloga Es decir, era una mujer de una inteligencia maravillosa Era judía, pero un día conoce el Evangelio Se entrega al Evangelio Sigue a Jesús, se hace monja Y llega a ser benedicta de la Cruz Y hoy es santa benedicta Santa Edwin Stein ¿Por qué? Porque murió en la fidelidad al Señor Ella fue víctima de los hornos crematorios nazis Y en 1942 fue precisamente llevada a aquellos hornos que le quitaron su joven vida Pero madura por la fe de ella y a ella También Jesús le dijo Mujer, qué grande es tu fe Que das la vida con tal de ser fiel Que no te doblegas ante nada Que no sea mi amor, mi gracia, mi vida La promesa de salvación Conclusión Qué lejos estamos De la vida realmente cristiana Qué lejos estamos de tener Una verdadera y auténtica fe Que nos bendiga el Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén